Para mantener la capacidad de su cuerpo para cuidarse y para recobrar su salud y bienestar, Max International presenta Ciencia Fiable, de una marca confiable con Max GXL. Para defenderse ante los radicales libres, el estrés oxidativo y los metales pesados, nuestro cuerpo crea el glutatión, una molécula que ayuda a proteger las células, tejidos y órganos contra estas toxinas. Lamentablemente, a medida que envejecemos, disminuye la capacidad de nuestro cuerpo para crear el glutatión. Sabiendo esto, Max International se dispuso a encontrar una forma para ayudar a abordar este desafío. El resultado fue la primera fórmula de NAC diseñada para ayudar a nuestro cuerpo a incrementar la función del glutatión. Desde entonces, la suplementación de NAC se ha convertido en un método muy conocido y avalado para reforzar el glutatión. Max GXL cuenta con una fórmula especializada de NAC disponible únicamente en Max International. Max GXL añade nutrientes y antioxidantes esenciales para apoyar su digestión y absorción, proporcionando un producto superior de NAC. Mantenga los niveles de glutatión en el cuerpo. Mantener la capacidad de su cuerpo para cuidar de sí mismo y recuperar su salud y bienestar con Max GXL. Véase, siéntase y viva al máximo. Véase, siéntase y viva al máximo.